Bienvenidos a todos los integrantes y se vemos con la lista de asistencia y educación de todos. ¿Quieres decir que está bien? A sus órdenes. Gustavo, es una obra, gracias. ¿Ya está? Betalicia González, en el video. Sonia Alcantara, en el momento. Rosalía Alcantara, en el momento. Hace el tercero plato. Enrique Hernández González Alvarez. Morre de la iglesia, señor ministro. Y Susana Cáñez Ricardo. Contamos con la presencia de dos invitados, el profesor Marjo Preciado Sabriés, director de Educación. Y de César Puebla, la reacción de Soberba Municipal. En la presencia de los invitados, para declarar los aportes establecían en esta organización. El futuro, por lo que vamos a la presencia de los estudiantes, para que se presenta la decisión de distribuir 38 tipos de escolaridad, para los grupos de escolaridades, para los municipios de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Que se beneficiarán hasta por la cantidad de 2.025.000 pesos. Y también, como en los municipios, la primera primera sería para la adquisición de zapatos. 6 puntos de escolaridad, 7 personas, 7 personas, 6 personas, si están de acuerdo en la proba de dos minutos. la identidad la identidad la identidad la aprobamos la actualidad esto es el punto 4 y al ver yo les digo que poder trabajar con la par esto ya está en el presupuesto de regreso solamente un poquito con las complicaciones que nos dieron el año pasado de plan apretado pues para la decisión de zapatos uniformes se han pasado por 4 o 5 pero 4 y aprobamos después otro 150 ¿4, 250? 4 4 eran 4 los demais son 4 2 ¿la cantidad de dudas acá no la cantidad de dudas Gracias. 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 porque iba a ser bien complicado llevar a cabo eso y sin embargo en la comisión todos dijeron ah si, este bonito y vamos a recuperar y eso va a ser bien para vamos a poder llevar a cabo, ah si lo acordamos aquí, lo acordamos en la sesión de evitamiento y nunca se nos notificó que se echaron para atrás en esa medida a ver, es que no era de manera obligatoria si ustedes se encuentran por estar en la corte de evitamiento lo acordamos nosotros nunca era obligatorio que los que pudieran aportar 20 pesos no podes obligar porque vea gente que no tenga ni parada eso si, no queda con su mamá porque usted fue la que lo propuso que nos quedó, para los papás que tuvieran esos pesos, ustedes dieran unos 20 pesos para que se van a lograr no queda perfecto pero si lo realizamos con todo gusto también quiero realizarlo aquí voy con eso, digo, inciso yo desde el principio dije que eso no iba que no iba a funcionar, si les quedan la realidad aquí vamos a echar a perder yo ahorita con los techos y con todo lo de las escuelas los papás no dan nada o sea, por eso las escuelas no tienen ni una o dos las escuelas no me acuerdo antes los papás eran responsables y que tienen que estar grabando tener la responsabilidad de preocuparse con sus hijos y de ir a dar la protección que les querían hemos platicado, no tienen ni para pagar agua hay escuelas que deben miles de pesos en agua porque los papás no dan más de los que les tocan ya no tienen nada ahí sería bueno, entonces, meternos en otro debate porque no tienen una obligación de ser ¿verdad? sí, 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 claro pues pero aquí no pasa nada y fácil es una obligación de la seguridad de educación bueno, digo, insisto, sería meternos en otro debate cosa constitucional yo en este punto, a lo que voy a decir es eso invitarnos, otra vez a que las cosas que vayamos a hacer las hagamos desde un principio bien porque eso fue hacer un ridículo a ver, te voy a dar mi foto y dame 20 pesos no, no te lo doy y hay un rechazo porque se recibe de esa manera porque lo estás dando o porque lo estás vendiendo barato al final de cuentas la gente que agradece cuando le das algo porque nosotros lo cobran y si no ¿verdad? y les iba a pasar eso a lo que voy a decir es eso si vamos a cerrarlo igual con los informes o grandes igual con las calidades incluso yo creo que este dinero es insuficiente para ¿qué número de zapatos y de uniformes que daría en este? no, 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 no tenemos la tendríamos que aprovecharlo y tendríamos que darle esa información con datos concretos a las comisiones para que nosotros podamos dar la explicación. Insisto, yo creo que es una buena medida que de alguna u otra manera alivia un poquito la economía, o al menos hace que luzca mejor las escuelas. No habíamos ni idea, yo fui una escuela y tomamos mis sueños. Y así tiene que ser. Y aunque no es una obligación de decir yo, piensa en lo que podríamos hacer con 5 millones de pesos. Cosas que sí son obligación de otro. Al final de cuentas es algo que luce y que es bueno y que se queda una buena impresión en la población. Yo no sé, estoy aquí. Pero invitarnos a que hagamos las cosas bien y a que tengamos los datos concretos. Si fueron 150 o 200 uniformes los que sobraron, igual la misma cantidad de zapatos, necesitamos saber qué va a ser de esos zapatos. Porque luego es muy fácil que se queden amontornados, que se queden amontornados en la oficina, que se echen a perder, o que alguien les dé el destino que mejor le plazca. De repente, por detallitos como esos, echamos a perder algo que es muy noven, que es muy bueno para el municipio. Yo creo que ahí tiene razón el regidor maestro, los zapatos que estén resguardados. Hay que darnos con todo el uniformes. Este, y no esperamos a ver si llegan un alumno externo. Como dicen, que llegó, llegó y que no. Porque ahora les va a dar los primeros. Perspicacia es adelantarte a lo que va a pasar. Esa es la definición. Y que es perspicaz, perspicaz se adelanta, se prevé antes que los demás. ¿Qué pasaría si alguien toma una foto de esos zapatos y la publica? Porque hay una gente, no sé si se hace el crón, pero es un productado de los mecanismos para tener la certeza. Creo que el programa tiene sus puntos serios. Podemos confiar mucho en los consejos estudiantiles, en los consejos de escuela. Podemos confiar en los directores. Pero no podemos tener la certeza como gobierno municipal. Es una buena intención nuestra. Se puede atorcer el camino. Creo que todavía nos falta afinarnos por ahí. Yo escuché voces, profe, no tengo las pruebas, pero hubo gente que le dijo que faltaron alumnos que les entregara a sus mejores. No sé si es cierto. Me dijeron que me daban un informe y a mi hijo no le quedó y estaba en la lista. Creo que estamos a tiempo de afinar cómo no dejamos calos sueltos en que los informes se entreguen. Puede ser que haya un caso, dos o tres. Imagínense, si hay tres casos de esos mal, y alguien publica una foto con los uniformes guardados en una bolsa de uniforme, cualquiera, si es cierto, no los entregaron, fue pura para nada. O sea, creo que estamos en muchos, en muchos millones del programa Inescensos. Sí quisiera, usted tiene mucha razón, porque está también viviendo a su futuro, y eso está la gente inteligente. Pero obviamente, es que manejan muchos miles de uniformes, y los alumnos se van a otros lugares, otra gente, en migra y en migra. Entonces, esa es, pues, usted es, cuando es uno de nuestros puntos de ellos, pero lo que sí le digo es que sí se chocó de parte de la Comisión de Educación, escuela para escuela, no hay que ver con el trabajo que nos faltan. Yo creo que sí, sí estuvimos al pendiente de esa cuestión. Muchos de los compañeros, sobre todo a la que ahora me hicieron muchas de las entregas, que me pusiste los zapatos. Pues de las que me informaron, sí. Pero yo fui para la que ahora me asistió. Este, entonces, si es difícil, Alejandro, definitivamente, saber exactamente que se ocuparemos estar en el equipo de educación, niño por niño, y realizando la realidad, ser entrenados, que eso te va a llevar meses para todo lo que hace. Yo entiendo y aparte que es difícil, y nos va a volver a pasar, cuántas veces nos sobren, nos faltan un uniforme extraño, porque es muy difícil trabajar. El asunto es que, hace un año que eso pasó, yo pregunto ahorita, ¿cuántos uniformes se van a sobrar o no tener una cantidad de saca? ¿Qué destino le vamos a dar? No sabemos. Esos son los puntos débiles, que el sistema tiene que atender de manera puntual. Si así era la entrega de los uniformes, los sobraron, en qué cantidad de zapatos, a ver, comisión, ¿es lo sobraron? ¿Qué le vamos a hacer? Hay infinidad de maneras de sacar el provecho a eso. Mucho más provecho que el que se le puede sacar hasta la medida de la economía. Entonces, son cosas, esas sí son cosas impregnables, ¿eh? Y que sí se pueden proveer, que se tienen que atender de manera puntual. Lo de que si emigran, lo de que si de repente incluso alguien los quiere anemorfe, o se salen de la escuela, etcétera, esas son cosas que hemos podido operar y no podemos atender nosotros. Pero hay otras que dependen de la dependencia o de la redundancia y que tienen que estar así todo bien protegidas. El punto era como en la Corte de la Recuperación. No se dio, le dio restos informáticos, o sea que no va a haber, si hay necesidad de dictar en algún acuerdo lo publicamos y no hay problema. Las otras que se ven, son de las cosas y ese fue el plan para que se atiendan y no dejemos esos cabos suelos. Y esto por el bien de la Administración Municipal vienen en tiempos muy complicados, que cualquier detalle de todo esto puede echar a perder un programa que insisto, al final de cuando se resultaba es muy no, pero es muy bueno. Hay que atender esas cuestiones. Las que se pueden ver, las que no. ¿Puedo decir eso? Acepto con mucho gusto el exoto porque a lo mejor me parece muy educado. Me acuerdo que el día de la Corte fue determinado a que a las elecciones no se le van a hacer yo le dije las primeras zonas de la Corte en este caso hay que decir que las elecciones de quebrados no se le van a hacer que no se le van a hacer pero en todo esto el año pasado consideramos un porcentaje que no es un porciento por eso el derecho sobrante pero también hay que decir que por ejemplo la escuela de hay un lado de la no hay un lado de la que se va en Cochocho. La escuela de Cochocho nos entregó listas así como me lo preguntó un ministro ahorita había maestros que entregaban listas pero no entregaban tallas entonces nosotros obviamos porque hubo algo a lo que nos contaron hace unos días en el municipio que decían de buena manera muchas gracias yo puedo comprar un informe y aquí nos daban tallas entonces cuando había grupos como allí que nos faltaban cuarenta y tantos que no nos dieron tallas pero que sí nos empezaron a recibir así que no les entregamos los limones personalmente fuimos y les entregamos los limones que se recibieron después otro caso en el que la escuela de las agrías donde los datos venían así o sea inconclusos las listas son las listas del sistema pero las tallas son las tallas que cada papá o cada chiquillo o cada chiquillo nos dan entonces son altos tallas no sumamos yo acepto pues no sé decirles que tenemos escuelas para no decirles que la secundaria de la secundaria de la secundaria de la secundaria por ejemplo que tuvimos una enorme resistencia por parte de los directivos para recobernos primero y para entregarnos el primer recibo después entonces tenemos decidido creo que son cuatro escuelas que nos vamos a entrar personalmente a estas escuelas o sea no personalmente a los alumnos sino a asistir a las escuelas como hicimos en el pochote para junto con el museo apoyarlos a que se les entre o citarlos en algún lugar para que recojan su propio mejor y lo otro sí yo creo que el tiempo sí dejamos que el tiempo se colgara para informarles a ustedes el otro sistema pero bueno no lo traigo en este momento les sí saben que tenemos tantos zapatos tenemos tantos informes y no estamos considerando ningún de estas son exactamente lo que se nos está pidiendo porque pensamos en número no 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 nada más una pregunta este el 2016 no se incluyó los primeros ¿verdad? el primario y el segundo no ni ahora nada más que yo quise decir que los primeros porque los primeros del año pasado que ahora son segundos o sea que no han recibido el año pasado que se han recibido tanto de primario que se han recibido los primeros son segundos igual ya han pasado no es que los que vayan a entrar primero no se han recibido los primeros que en esta ocasión se van a tomar el primeros para los otros entonces no 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 entonces yo también también los primeros sí yo también lo hacen el porque si por eso pero igual pueden basarse en un registro ¿no? 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 dos apreciaciones la primera todos los programas estatales y federales tienen un baburros donde se especifican tanto los casos de improviso o incluso cuando hay algo muy improviso ¿quién resuelve? si es la condición de educación o si es el consejo de educación yo creo que nos evitaremos muchos problemas y creo que estamos a tiempo exacto de que pudiéramos armar con su equipo o con la ayuda de los regidores de educación o con el director de marco o con la ayuda de que tenga que ayudar un manual de operaciones del programa de alguna manera el año pasado precedente el debate fue si ha sido o no si ha sido un programa ahora bueno ya está es algo que no podemos evitar si ya está bueno vamos a fundamentarlo en un manual de operaciones del programa mi ideal sería no sé si alcanza el tiempo porque el siguiente viernes no tenemos sesión de ayuntamiento hasta la siguiente lo ideal sería que aprobáramos además del recurso y del comité de adquisiciones iniciar el procedimiento de compra de licitación que aprobáramos también ese manual que va a contener todo lo que tú estás planteando aquí nada más cuándo inicia con qué fecha con qué paso inicia se le solicita a las escuelas sublistas tal fecha es la fecha límite para que las escuelas se entreguen sublistas que se le solicitó quiénes están contemplados quiénes están contemplados cuáles de segundos de 0, 4, 5 y 6 quién hace la licitación cómo es el proceso de entrega como una especie de reglamentito chiquito como una operación yo creo que con eso nos quitaríamos un montón de brotas ¿cómo andamos con respecto al año pasado? ¿cómo tomaba fe? ¿cómo empezamos? ¿cómo en junio empezamos? mejor si me lo invitan me gustaría a mí me gustaría que ya o sea el controlador para ver ¿cuarto? ¿10 días para preparar la licitación lo saca porque ya lo ganan ¿tiene que revisar esa comisión? ¿lo revisamos? ¿lo revisamos? ¿ya tenemos las licitaciones que para la licitación? no, pero eso no necesariamente un manual de operación no necesariamente tendría que pasar por la licitación nada más que hagan un sistema de acuerdo formalizamos lo saco de la licitación simplemente un manual de operación no necesito pasar igual no puedes unir al final de cuentas es lo que ya sabemos nada más dejarlo especificado le das más formalidad porque si tú lo aprobas por ayuntamiento tú le puedes decir al cobre oye ¿por qué no me diste a mí? nada más es de las licitaciones aquí está aquí está en el ayuntamiento lo aprobamos yo no puedo hacerle el mando de operación a favor por el ayuntamiento eso es un año para ti también y eso es el entendimiento porque de hecho eso está pero no está legitimado porque debe legitimarse porque digo yo creo que eso le va a dar herramientas como lo dice eso claro porque los directores han tenido problemas de que llega alguien y hasta que ni se rica con ustedes le entregamos a parte a casa nuestra fecha cuando se empieza a entregar entonces tuvimos ya una reunión en donde convocamos a los padres también de los coxecos en donde les informamos a los señores sean necesarios que apoyen o sea todo lo que hiciste hoy en día pasado es que se echó el profe que te das mano yo creo que te llenaremos ¿cuándo va a ser de los coxecos no sabemos hasta que no mande los oficios de Guadalajara suben 900 mil pesos y los coxecos que iba a ser yo el año pasado digo voy a permitirme hablar con el nombre de Chely pero no está el año pasado nos metimos entre muchas amigas ya en el proceso de la licitación primero porque el recurso estaba en un peor oficio sacaste todos los ellos son 155 por par de zapatos 155 sí tomando en cuenta los recursos que quedan que también se repartan sería como 158 entonces se me sigue haciendo 158 pero al mejor no lo han usado 142 el año pasado 142 144 lanzamos dos procesos de licitación si se acuerdan el primer proceso lo manejamos sin monto entonces todo el mundo se fue arriba entonces tuvimos que declarar una desierta en el siguiente proceso de licitación aumentamos un margen de 500 mil pesos y ya lo mandamos nada más puedes cotizar por este techo financiero y ya mejorar un poquito las calidades ¿sí? un poquito un poco así nada más entonces nada más como que sepa la formisión de Hacienda este año presente lo lanzamos otra vez por techo financiero yo digo que sí porque si no no se puede hacer el mismo pues es que si lo dejas un techo financiero ¿cómo vas a ver? se presenta esas escuelas y no se va a ser un techo financiero y usted deja que sea la calidad es el paso todo en la calidad la vayan a estar con con el botellano si entonces con un techo financiero y en un techo criterio pues sería si no era la calidad de la calidad y la otra parte hasta atrás porque si lo vamos a hacer tener un mismo con el techo que había en el cuarto que estaba muy chido había unos leñanitos que nos pasábamos poquito pero no alcanzábamos o que el médico que sí cansaba para que se dé ya con un techo financiero no hay que ser nada no hay que ser no nos va a pasar el botellano porque incluso en el acuerdo de que me lo tendría que decir en un techo ya está pensando que no se pase el mundo o que no nos cotizan el chavo no que le eche afuera que no se dé también al principiaron muchísimo si ya cuando hicimos el techo financiero ya no fueron todos los que ya volvieron si estuvo más pero ya tienes menos opciones que le van a poner el techo ya lo que quiera así también podemos lo hacer con ese tipo pues a ver la mayoría de los proveedores que hicieron el mal ya saben a lo que le han hecho así les solicito la votación suma de los que se me acuerda con el otro por mucha comunidad muchísimas gracias a la profesión de educación por estar en este año muchas gracias no gracias a la la que se me acuerda muchas gracias